Mira, la autopista Arraiján-Chorrera debemos tener listos los 22 kilómetros, o sea, los tres carriles en ambos lados para finales de febrero. Es la fecha que tenemos dentro del cronograma, estamos a tiempo y bueno, vamos a cumplir la misma. ¿Cuáles serían las recomendaciones entonces para todos los conductores que para estos tiempos de fiesta van a utilizar la autopista? Bueno, esta recomendación no solamente es para los usuarios de la autopista Arraiján-Chorrera, sino para todas esas personas que están utilizando sus vehículos, que manejen con cuidado, especialmente en estas fechas de carnaval. El apuro trae cansancio, que vayan a una velocidad moderada, hagan caso a todas las señalizaciones de seguridad vial que pone la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, al igual que la Policía Nacional. En cuanto a las horas del Ministerio de Obras Públicas, para las fechas de carnavales, especialmente las que llevan hacia el interior del país, los trabajos los vamos a parar, especialmente para no tener maquinarias en el sitio y los mismos van a estar debidamente señalizados. También vamos a habilitar partes de las vías del proyecto Divisa-Chitré y las vías, las tablas que ya han culminado, para que todas esas personas que se dirigen a la región de Azuero, que sabemos que es donde nuestros carnavales, por tradición, han tenido mayor acogida, puedan transitar de una manera más fluida y segura. En la carretera Divisa-Chitré tiene un avance considerable, la misma no está finalizada en un 100%, en todos los proyectos tienen cronogramas de trabajo que van divididos en etapas, algunas de las etapas están finalizadas y estas van a ser abiertas de manera temporal para mejorar el flujo vehicular. El año pasado se pidió un...